Catete ya se fue de abajo, tenemos que irnos de allá Pero hay que investigar primero Ya vámonos, ahorita mismo Porco, 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 porco ¿Cómo que no quieres ir de abajo? ¿Qué? ¿Te da miedo? Porco, porco, vámonos ya O si no te lavo Porco, bueno, vámonos Ya Porco, porco, te voy a esperar Oye, no te duermas Porco, 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 porco